Escándalo en la policía bonaerense. Están investigando a algunos efectivos de Florencio Varela por una supuesta complicidad con narcotraficantes. Hay pruebas, hay chats que los comprometen. Mauro nos cuenta. Esta historia arranca cuando la Fiscalía Descentralizada de Florencio Varela empieza a notar a percibir que cada vez que se recepcionaba un 911 o una llamada al número de denuncia del Ministerio Público Fiscal diciendo que había un kiosco de venta de droga y cada vez que le daban intervención a una comisaría o a la Delegación Tráfico Ilícito de Drogas de la zona cuando la policía volvía decía negativo, no encontramos nada. Repito, llegaban denuncias al 911 a una línea de 0800 del Ministerio Público cuando la policía de la zona volvía y le explicaba al fiscal decía no, no, todo lo que dice esa llamada no encontramos absolutamente nada. Empieza a dudar la autoridad judicial y dice no puede ser cantidad de denuncias que siempre que va la misma policía los mismos policías de la misma seccional de negativo y empiezan a investigar qué había detrás de esta historia y que comprueban que había complicidad policial, en qué eje. Por un lado, policías de la zona que protegían una banda narco que operaba en la región bajo la capitanía de una mujer a la que apodan con un mote que es el de la gorda Paola. Esa organización tenía protección policial y al mismo tiempo la policía lo que hacía era beneficiar a otro grupo narco. Es decir, metían cana a un grupo narco y lo que terminaba haciendo era beneficiar a esta mujer que, insisto, se llama Lorena Paola y le ponen el mote de gora para que usted entienda las conversaciones. Ahora, ¿qué pasaba en los chats que son la prueba fundamental de esta historia? Esto que vamos a ver ahora. Es increíble que se llame Lorena Paola. Lo aclaro porque es el mismo nombre que la cantante y nada tiene que ver con ella. A ver, aclaramos el contenido de los chats. Esto revela cómo era la operatoria de encubrimiento y de protección policial. Dice, ¿se quiere que es policía? Yo, la verdad, no tengo cómo averiguar porque es confidencial de cada lugar. Claramente, Lorena Paola, es increíble la coincidencia, le estaba pidiendo información porque estaba tratando de saber si le iban a allanar a ella o evitar que la allanen. Y ella contesta, cuando yo entré en esto, hicimos un acuerdo con López y Ojeda y mi marido, dejamos todo en claro siempre. Nosotros, aparte de su paga, damos trabajo para ellos y para ustedes. ¿Por qué? Porque además, insisto, de pagarle a personal policial a cambio de protección, lo que hacía esta mujer, Paola, era darle información de las bandas competidoras de narcomenudio para que metan en cana a los competidores de ella. ¿Se entiende la trama? Se entiende. Pagaba dinero a policías deshonestos para que la protejan y además les entregaba información a esos policías para que encanen a la competencia. Un chat más, mire, del vínculo de esta mujer con los policías. Días antes de que la detengan a ella, ahora fueron por los policías, así empieza la trama, primero la detienen a ella, a pesar de la protección, que se le terminó un día. Ella habla con otro efectivo policial y le dice, Che, pa, no sabés cuándo vuelve Ojeda de vacaciones, refiere al comisario. Y le dice, sin ningún tipo de enfemismo, porque me dijo que el allanamiento es para mañana o pasado y yo quiero que esté él en el allanamiento. Y le contesta al policía, a mí, él, todo lo tuyo lo saca negativo. Es decir, cae primero esta mujer detenida, analizan su teléfono y descubren que tenía vínculos directos con seis policías que directamente le estaban cantando, que si le allanaban iba a dar negativo, que le hacían por puro circo. Y que iban a meter en cana a sus competidores. Bueno, en las últimas horas detuvieron a cinco de esos seis policías y el comisario es el único que está en calidad de eximido de prisión o con una presentación de eximisión de prisión y no pudieron ubicarlo en los allanamientos. El comisario Ojeda. Gravísimo. Hago una salvedad. El paño que ve de imágenes detrás, dice Policía Federal, no tiene que ver con la causa, es un paño ilustrativo. Estos son de la buena herencia. Hago esa salvedad para que se entienda. En un punto, lo que quedó claro en esta investigación es que descubrieron que esta mujer, Paola, pagaba por protección a policías y además con el acuerdo con esos policías allanaban a la competencia de terror. Pasó en realidad aquí, en Florencio Varela, y la banda, casi toda, está completa. Paola adentro y los policías también.